En una significativa ceremonia, la Asociación de Comunicadores Deportivos de Valdivia, ACODEV, premió a los mejores deportistas, mejores técnicos y destacados dirigentes del 2013. El tributo a estos mejores y destacados del año se llevó a cabo en el Teatro Lorcócrán de la Municipalidad, entre autoridades, dirigentes, familiares y amigos que concurrieron a este evento para darle mayor realce. Entre los mejores se destacó a la trayectoria de un buen dirigente, Raúl Pradínez Macías y Juan Gualmeza. Premio a la trayectoria de buen deportista, Sergio Andrés Echeverría Aránguiz, futbolista, Lino Velázquez Vascur, futbolista, dirigente y Ricardo Barrientos, boxeador. Siento una gran satisfacción de todo el desarrollo de este homenaje que se le hicieron a los deportistas. He escuchado la muy grata complacencia de ellos, se sintieron muy a gusto, fue todo un acto solemne, de gran nivel. Y eso nos alegra como comunicador deportivo porque yo creo que con lo que hicimos, de alguna manera premiamos el esfuerzo que ellos hacen durante el año. Y que bueno que eso también a ellos les sirva porque da mayores bríos para que el deporte en nuestra ciudad esté de mejor manera en las cúspides del deporte. Bueno, me siento contento porque, si bien es cierto, yo no pertenezco a alguna asociación o entidad de Valdivia. Sí, ellos me reconocen la trayectoria deportiva que he tenido siendo valdiviano. Para mí ha sido muy importante que este grupo de personas y comunicadores me hayan premiado porque han valorado mi esfuerzo, han valorado mi trabajo y creo que soy un agradecido de cada uno de ellos porque de alguna u otra manera hacen ver una realidad distinta. La verdad que siempre mi sueño ha sido volver a mi tierra para poder representarles de la mejor manera en todos los ámbitos. Y creo que ellos de alguna manera están tratando de buscar esa forma a través de los medios de comunicación o llamados, entre comillas, de atención que se les hace a las grandes autoridades para que vean que lamentablemente la gente se va, no porque uno quiera ni tampoco porque tenga mala rencía con la gente, sino porque hay falta de recursos y falta de apoyo a los deportistas de élite. En el premio a los mejores dirigentes, José Alan Contreras Medina, dirigente del Remo, Andrés Tripailaf, de Básquetbol, Arilo Silva, dirigente de Fútbol, Cristina Casal, dirigente de Fútbol. Premio a los mejores deportistas varones del 2013, Luciano Greco, Velázquez, Remero, Marcelo Alejandro Fernández Silva, tenimesista, Juan Gajardo, atleta y Sebastián Hood, atleta. Premio a las mejores deportistas damas, Javiera Gómez, ajedrezista, Macarena Jara Higueras, bastiobolista. Y en el fútbol, premio al fútbol 2013, al Club Atlético Merino. Premio a los mejores técnicos 2013, Patricio Fontesilla, técnico de ajedrez, Jaime Óscar Martínez Alvarado, técnico de natación. De esta manera finalizó este acontecimiento que es un homenaje a quienes engrandecen el deporte en nuestra ciudad. Homenaje realizado en conjunto con la ilustre Municipalidad de Valdivia. Gracias.